Comienza la primera ecotasa, tasa ecológica, por bajar el barranco de Masca. Así anunciaba la presidenta, la aplicación de la ecotasa marca el inicio del pago por acceder a zonas emblemáticas de Tenerife. Ningún tinerfeño va a tener que pagar. Una tasa para turistas y residentes de otras islas con un coste entre 1,50 y 30 euros, dependiendo de la procedencia de los visitantes. Las reservas se realizarán a través de la página web antes de acudir al barranco. Para este fin de semana, tanto viernes como sábado y domingo, tenemos reservas realizadas, personas que vinieron de Polonia, de Alemania. Me parece increíble, la verdad es que sí, o sea, yo lo pagaría, la verdad. No me parece mal que se cobre porque en la mayoría de los lugares turísticos siempre se paga una entrada, pero quizás me parece un poco excesivo. Cada vez para los que no tenemos residencia también se nos empieza a dificultar un poco, ¿no? Un hecho histórico que servirá para sufragar más de dos millones de gastos en servicios y mantenimiento.